La tierra de los Basques Para el viso de los Basques El espacio en donde lo haría un exceso Seguía pantalla en el recenso El báñez de la tierra El báñez de la tierra El báñez de la tierra Si te iría a la tierra En distancia, en Dios ala Si te iría a la tierra Es que no es lo que nos va a decir En la tierra de los Basques Pero no es lo que nos va a decir Que nos va a decir Si nos va a decir Pero es el balónón Se va a decir El báñez de la tierra Pero es el balónón Esta es el balónón ¿Qué es el balónón? Pero no es lo que nos va a decir ¿Qué es el balónón? Si nos va a decir Esto nos va a decir Lo que nos va a decir Lo que nos va a decir No. Mirazten ez dituen. Zutunetak ikazitan. Ito gintezken. Zeroko kafez nera. Iñor ito gintezken. Zutunetak ikazitan. Zeroko kafez nera. 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 Este es Orson Welles, detrás de la cámara, una cámara enfocada para este programa en un poco menos conocido en Europa, la tierra de los Basques. Basques son... ¿qué Basques son? Bueno, ¿qué es un Basque? All we know for sure es lo que un Basque no es.